Policía Surshackle con mi código MASA10 Si estás en Inglaterra Puedes usar TIKTOK, porque acá TIKTOK está prohibido Uhhh, ¿estás bien? No, no, basta, basta Porque nos estábamos tratando bien hasta recién No, no, basta No, no es baniable porque no tiene punta Porque es Italian food Nunca en un Italian food te van a dar esto Dale, manoséame todo el cuchillo No, y basta, no me manosíes ¿Eso es la 1? Si Te felicito, amigo Kobe ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, Lebron! ¡Ah, era buenísimo! ¡Basta, basta! ¡No se paga! ¡No se paga!